Tenemos que ser un país de triunfadores y no podemos esperar. Un país del cual nos sintamos orgullosos. Un país que cree empleo y no lo elimine. Un país del que no tengamos que irnos. Donde los niños que llegaron al colegio no lo abandonen. Un Perú con igualdad, sin discriminación. Un Perú sin violencia, con sueños, sin angustia ni miedo a mañana. Necesitamos tomar decisiones hoy. Decisiones que nos comprometen a ti y a mí. Porque tu esfuerzo tiene que ser recompensado. Es que ofrecemos propuestas concretas en creación de empleo, educación, salud, descentralización y seguridad. Con la urgencia que el Perú necesita. Con Lourdes, el Perú que todos queremos.